El sol está que quema Se llevaron las ginas Se fueron las ginas Las ginas Amigos, bienvenidos a un nuevo video Miren, aquí andamos con el tío Frank y con Tulio Al tío Frank ya lo agarraron aquí Las fans Así que bueno, vamos a enseñarles Cómo está el ambiente hoy aquí En el Mahagual, hoy jueves santo Nos hemos venido para vivir La experiencia al máximo Comprar un poco de lo que hay aquí Ver los precios, todo el ambiente Miren, está full La playa está full Así que aquí andamos Amigos con Francisquito Ya empezamos De vacaciones Y ya, mirad la regla No meches a San Blanco Como dicen, ella es Merlin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre retando al sol? No sé, hay que agarrar un buen todo No, yo me vine así Miren, porque no quería quemarme O sea, me traje una gorrita Lo que sí no traje fueron llenas Pero ustedes vinieron preparados Solo que esa arena agarre calor y la regaste No, hay que escarbar Ya vas a ver Ya les voy a enseñar Bueno, quédense Ya van a ver toda la aventura No olviden suscribirse Dejar su like Y activar la campanita de notificaciones Vámonos a comprar un manguito Ahí sí vamos, ¿no? No, Tulio que va a echar la misión Yo me voy a dar uno también ¿Qué cuestan los mangos? Disculpe ¿Me regala uno? Con todo ¿Ese? Estos son de 3 Ah, pues Este Este de 2 Miren, miren Qué delicia Salsa negra Uff Es la primera vez Que me compro un mango en flor Saben Pues ya has comido Mango en flor Yo no, es mi primera vez Es casi un mandamiento Que todos los soldadereños Es que el chavo Un mango en flor En la mesa yuca Va y miren El Tulio Se compró Un manguito Aquí anda el Tulio Ey No lo había presentado Ahí Disculpa Ya te presenté Te enseñé tus crocs Ya te enseñé las crocs Le digo No, hombre Miren Aquí anda el Tulio Él me prestó dinero De hecho Porque hoy no traje Fíjense Así que él me anda Manteniendo el vacil De hoy Oh Que sabrosón Esa mordida Uff Miren Vamos a probar Esta delicia Mmm Que chime en la trompa Hoy Que dices Está ricote Ya me iba sin pagarle a la señora Pero Que barbaridad Sin que ver Pero es que se me quedaba viendo bien enojado Es que me iba a ir ¿Qué está pasando? Ey De repente vimos que empezaron a pitar No sé qué es Creo que es que es por la hora de almuerzo ¿Qué hora es ahorita? O es porque está aumentando el oleaje ¿Qué es que está pasando? Está mandando para allá ¿Ves? Como pueden ver Porque cuando vayanse para allá Porque el agua está peligrosa Ajá Ajá Miren Algo está pasando ahí Creo que es eso Cabal Lo que dice Tulio Que el oleaje Se está poniendo un poquito más fuerte Y le están diciendo a la gente Diciendo a la gente Que se salga un poquito más Hacia afuera Ah Maje Ya nos terminamos el manguito Y hay que botarlo En su lugar No, pero Botémoslo en la basura Maje Cabal O sea ¿Ves? Miren Siempre que vengan Boten la basura en su lugar Va Mira Ve como tienen ahí Ve No hombre Ya la riega la gente Y fíjate que hay unas playas Mira Esas crocs Esas crocs Ya las voy a ir a botar en mi bolsón Porque no andro Mira En un parco que paja Me robaron una vela chino A mí me pasó una vela El karma dice que me llevo Una que están ahí mal parada Mira Ya sabías que hay una playa En la que tienen prohibición De acceso a plástico Ahorita Aquí en el estupador Aquí no te dejan entrar Botellas de plástico Así deberían de hacer aquí Deberían de hacerlo por eso De hecho Porque mira La gente siempre se limpia Y tira las cosas O es parte del desorden ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? No, no, no No es posible No me deben enojar Qué deliciosa Yo voy a pedirme la tóxica ¿Quieres una tóxica o una tóxica? Miren Llegamos aquí Donde venden las minutas Del Stephanie Ahí la han visto en TikTok ¿Cuánto la han visto en TikTok? Comenten ahí La tóxica ya está burrito Uno en la casa Tóxica en la casa Y tóxica en la playa No sale de nada No salimos de nada Mejor de sabores Y esa es trompa de chucho usted Yo tengo esta oportunidad No Ah va Porque si fuera trompa de chucho Es que ese no pica Es como que Como que quema Ajá Cabal Tiene cuatro años Ah pero vendía otra venta Ya de las minutas Ya tengo seis años ¿Cuál es la tóxica usted? Las dos ¿Esto o esto? Las dos ¿Las dos son tóxicas? Las dos son tóxicas Ah ¿Y por qué le dice tóxica? ¿Por qué pica? Porque le pica como a la mujer Vamos a hacer también la menuta tóxico Esa es la que lleva Para que va a llevar un trago de tequila De whisky De chaparro Sí está bueno Porque hoy hay tóxicos también No solo tóxicos Se le ocurrió ahorita que te vio Ahorita Te vio la cara de tóxico Güey Te vio la cara de tóxico Ey no hombre no hombre No se hagan así Y un hombre 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 Y usted cuál se pidió Yo ando a dieta Ah anda a dieta Jajaja No lo vamos a compartir ahí Ah va si compartamos Porque si no No nos va a quedar espacio Para todos esos manjares Que hay ahí miren Yo voy a estar con él ahí No lo vamos a ir a comer A ver si no No lo vamos a ir ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántos años? ¿Dólares? Él quería probar esta Porque ya la probó para su video Pero yo también me dio curiosidad De probar esta Se llama la exótica y esa es la tóxica, la exótica es dulce y la tóxica es ácida y picante, no sé por qué las no he definido así, pero bueno vamos a probarla, miren, antes nos dijeron que era venenosa, miren qué deliciosa, qué delicioso se ve este marshmallow, ya te lo bombio, lleva guayaba, pero miren lo que más me gusta es hacer de así, todo el juguito, tan rica, ya saben, aquí donde Stephanie, lo encontramos aquí, aquí pueden venir, uy miren, ya sacaron al abejorro, o como lo han nombrado a este muchachón, el lince, el alfa, el andronzote, miren qué grande está este volado, y siempre lo levantas desde tu mano, coordenadas 5, 4, 3, 2, 1, arriba, si se ve grande, ahí anda uno, miren, andan buscando peleas, peleas de drones en las playas de El Salvador, no miren, ya les vamos a dejar las tomas ahí, gracias a Tulio y tío Frank, ya que mi dron, como saben, en unos días les voy a contar lo que pasó, miren el brother, les estaba ayudando ahí a la gente que se le estaban yendo las llenas, no son de él, por más gente así, por favor, bueno y miren, ya se salió toda la gente de la playa, echamos ahí el almuerzo, no, no, esta es una boquita, una boquita, pero toda la gente ya se salió, justamente, acabo de patear eso, mirando la gente que le dijimos, le dijimos que botaran la basura en su lugar y que haces esto aquí, no hombre, no sean así vos, no hombre, ya cambien por favor, yo sé que hay mucha gente que es responsable, pero de nuevo el mensaje, miren yo caminando y siento el oligoso del mango, miren, aquí andamos viendo si recogemos la basura, pero lo otro que estamos viendo es que no hay cerca un depósito para poner la basura, entonces esa es otra de las cuestiones, lo que tampoco quiere decir, o sea que porque no hay un basurero cerca, lo vas a tirar aquí va, cabalillo, lo puedes agarrar, lo puedes meter a la bolsa, lo puedes tirar de la bolsa, ah, yo les estaba diciendo que, o sea, si veo que no hay basureros como, ahí deberían de haber un parva de basureros municipales, unos barriles, pero tampoco hay nada, pero tampoco quiere decir que lo vas a venir, lo vas a botar aquí va, o sea, no hombre, cambien va, esta vez, esta vez les voy a hacer el paro yo, pero la próxima ya no, bota la basura en tu lugar, miren aquí, y te llevas esa va, gente, cabalito, calza, no hombre, eso me queda a mi voz, va gente, ya nos alivianamos, miren, yo no andaba a llinas, ya ven, cuando uno recoge la basura, Dios lo bendice y nos puso una llina, gracias al buen samaritano que nos regaló llinas este día, de verdad, no olvides dejar tu comentario ahí y te agradecemos mucho tu colaboración, esos aportes son los que hacen que uno le den ganas de seguir grabando contenido, gente, va, y hoy si nos vamos a dar una mini chapuzoneada aquí en el agua, pero miren, yo ando ropa así como, así me vine, así, así como ando, así me vine desde San Salvador, solo me quité los zapatos para meterme, así que me voy a quedar hasta como por aquí, va, para disfrutar del agua, pero está rica, uff, ustedes ya vinieron aquí, ya han venido al Mahagual, miren, ya había venido como dos veces antes, pero no soy mucho de venir así como en temporada de vacaciones, para serles honestos, porque yo sé que se llena demasiado, los precios a veces suben un montón, por ejemplo, ahorita están cobrando como 5 dólares de parqueo, 10 dólares, creo que me dijo Frank, que le cobraron, a mí por la moto no me han cobrado, porque me quedé por ahí, así no había nadie, pero cuando llegue me imagino que ya va a estar ahí alguien para cobrarme, y por eso casi no me gusta venir a mí, porque se llena mucho, entonces, pero aquí andamos hoy, miren, para mostrarles a ustedes, para enseñarles cómo se vive el ambiente en estas vacaciones, la gente ya hoy sí está todas de vacaciones, el sábado pasado les grabamos desde hoy, le grabamos desde el tunco en la noche, que empezaba la vacación para algunos, para algunos del sector público, pero hoy oficialmente ya iniciaron las vacaciones para el sector privado, ya toda la gente está aquí, todo está súper lleno, miren aquí, pueden ver en estas imágenes, está súper, súper lleno, está súper rico también el clima, saben, andar así como ando vestido, creo que es ideal para mí, porque yo me enegreo rápido, yo me pongo bien rojo, rapidito con el sol, bueno, estamos aquí con el equipo de protección civil, y como ha visto aquí el ambiente amigo, ha habido alguna novedad, cuénteme ahí, pienso que hasta el momento no ha habido novedades mayores, sino que solamente la influencia de bastantes veraniantes que ha venido en la zona, verdad, ya nos esperamos que para los propios días de fin de semana, pues nos esperamos a que sí vengan un poquito más. O sea que hoy no es el día que está más lleno normalmente? No, normalmente ya son para los últimos días, que ya, viernes, sábado y domingo, más que todo. Ok, excelente. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted le puede dar a la gente ahí que viene? Las recomendaciones es que si anden en estado de ebriedad es mejor que no se meta, porque ya ellos es donde quieren más que todo de abusar. ¿Y usted ha visto si ha venido hoy alguien ahí que ande en estado de ebriedad? Es que hasta el momento no, no hemos visto a nadie, pero siempre se mira, más que todo, todos los fines de semana. ¿Más tarde quizá? Un poquito más tarde, sí. Ok, ahí estamos. La primera cosa es que nomás el agua está en la cintura, no se sobrepasa, que no se metan los banderines rojos. ¿Qué significan los banderines rojos? Es de que enfrente tenemos una corriente, tenemos los alfáqueos. Ah, ok, excelente. Qué bueno saber eso, porque ese dato no me lo podía yo. Ah, pues, ahí estamos. Muchas gracias, brother. ¿Y tú ya sabías ese dato importante, mi mujer, de que esa banderita roja? Pues yo la miraba, pero no sabía que era. Yo pensé que era algo peligro, pero no... ¿Pero no pensabas que fuera así como que ahí hubiera un hoyo o algo así? Un poquito cerca, pero no hay ningún efecto. Ajá, cabal. Así que miren, lo que significa esa banderita roja es que ahí hay como una especie de canal hundido, pueden haber hoyos o una corriente y no se deben de meter hacia el frente. O sea, ahí se ve que anda gente, pero andan como un poquito más allá. Miren, pues, aquí está como libre, ¿verdad? Ay, vaya, miren, los paseos a caballo dicen que una vuelta anda como entre 15, 10, 10, 15 a 20 dólares. Para los que les interesan ese tipo de trips. Así que, amigos, hemos llegado al final de este video. ¿Qué les parece? ¿Cómo se vive ya la vacación? ¿Ya se siente ya? Ya está caliente, el sol está que quema. ¿Se llevaron la llena? ¡Sí! ¡Se fueron las llenas! ¡La llena! ¡Fuey! ¡Ey! ¡La salvaron, la salvaron! ¡Miren! Ahí está, ahí está, ahí está. Se logró, se logró. Se logró, bueno. Con eso, amigos, terminamos este video. Espero que les haya gustado. No olviden, soy yo. Así que, amigos, espero que les haya gustado este video. Gracias por el apoyo. Nos vemos en otra aventura. Hasta la próxima. Tío Frank. ¡Ey, cuídense, chicos! Pórtense bien. Y no se las echen aquí en la playita. En la casa. Toda en la cinta. No va a hacer cemento.